Ahora vio a Alexandra y Moza, hay una saga que abrieron de Harry Potter, una saga de divorcio, de separación, de gente matando, de Twilight, ellos fueron los que hicieron eso, juzcan, miren, Alexandra sube un video de su hija, hija que tiene como Moza en la para, donde la hija dice que no quiere un novio para su madre, que él no, que un novio es mamá, vamos a ver el video, tíralo, entonces yo no puedo tener un novio, no, ¿por qué? Porque sí, ¿por qué sí? Sí, ¿no quieres? No, nunca, no, nunca, ay, qué linda la niña, qué inocente, qué linda, yo le censuré la cara a la niña, porque me parece que los niños, los menores de edad, Correcto, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, claro, aunque ellos lo publiquen como padres, nosotros como medios, tenemos que cuidar a los menores, si sus padres no los cuidan y los quieren hacer público, de chiquitos es problema de ellos, si sus padres quieren ganar views, si sus padres quieren ganar fama, si sus padres no tienen oficio y quieren ponerlo y exponerlo, ese es el problema de ellos, Nosotros como medios, debemos cuidar a los menores, no debemos aprovecharnos de ellos en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, es hermoso que una hija ame tanto a sus padres, Claro, que no quisiera que el amor nunca se lo robe ni nada, pero recordemos que hay que cuidar a los menores, porque pasan muchas cosas en el mundo, felicito a Ibel Culerio, felicito a Honey Estrella, Son algo que me llegan a la mente, que jamás ni matadas en sus redes sociales, son una fotografía de sus hijas, porque quieren respetar y que sean ellas, cuando tengan capacidad, uso de su conciencia, Cuando ponen la verdad del mundo, que decidan que es lo que van a hacer, pero de chiquito, de chiquito, me parece que es hasta ofensivo, poner a un menor de edad y exponerlo de esa manera, Vamos a una pausa, Yelida, porque aún hay más en la carpa cerquera, pero tienes razón, sufren mucho, imagínelo con el...